Vamos allá con Fulmer 2022, donde hoy tenemos el inicio de la temporada. Ya dejamos atrás las preparaciones para empezar nuestro tercer año, creo que con el Manchester United, donde empezamos realmente fuertes. Como veis, si vemos el calendario de los partidos, tenemos Arsenal, Chelsea, Chelsea y luego Leeds, que parece una tontería, pero Leeds siempre da caña. Es el inicio que tenemos, un inicio tremendamente complicado, pero es que si nos vamos a más, el primer partido de todos contra el Arsenal ya es una final, la final de la FA Community Shield. Nosotros somos los actuales campeones, como vemos aquí, último ganador nosotros, con lo cual vamos a intentar revalidar el título. Y luego, que no sé si será tiempo, porque habrá que ver, porque al mismo tiempo que están los partidos, también está el mercado de fichajes, donde vamos a ver si hacíamos algún movimiento más, que en teoría no, a no ser que haya alguna venta y tal, así que habrá que ir viendo. Tenemos la final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea, que el actual campeón somos también nosotros, porque recordemos que nosotros es la segunda, bueno, ganamos la Champions dos veces seguidas, la primera vez ganamos la Supercopa de Europa, y al habernos vuelto a ganar la Champions, pues estamos otra vez en la Supercopa de Europa. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Inicio realmente complicado, creo que tenemos, sí que es verdad, un buen equipo para afrontar estos retos. Luego, claro, aún así, aunque tú tengas un buen equipo, aunque estés haciendo las cosas bien y tal, lo mismo a lo mejor puede decir el Larsen, oye, tenemos un buen equipo, estamos haciendo las cosas bien, etcétera. Con lo cual, vais a ver un partido bastante bonito. Luego, por otro lado, también hay que recordar que nosotros tenemos varios lesionados, es decir, tenemos a Haaland lesionado, tenemos a... Ahí, bueno, varios jugadores lesionados, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver qué tal llegan, si llegan. Vale, pues, por cierto, hemos... Este mercado de verano, lo hemos ido comentando, pero hemos hecho muchas, 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 muchas compras, bastante caras, pero al mismo tiempo también hemos hecho muchas ventas caras. 326 millones hemos recibido en ventas. Es una barbaridad, la verdad, 326 millones hemos ingresado. La verdad es que a nivel de equipo ha habido muchísimo movimiento de compra-venta, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, a ver, está bien, al final hay que intentar mantener un cierto equilibrio, es decir, gastas tanto, ingresas tanto. Sí que es verdad que lo que hemos gastado es más de lo que hemos recibido, pero a lo mejor si haces la... No lo sé, a ojo, la media de gasto más ingreso, a lo mejor hemos gastado, pues, 120 millones más, algo así. ¿Vale? Vale, es el excedible, no sé qué tal. Muy interesado, hombre. A ver, buena pinta, a ver. Hostia, tiene 16 de determinación. A ver, es interesante, lo tengo en la preselección y vamos a dejarlo en la preselección. Vale, por correo aceptada, pero este correo, ¿a quién es? Vale, este es para la cantera, pero me da bastante igual, la verdad. Vale, luego, con el fichaje de Conde, espérate, ¿teníamos o ya lo habíamos vendido? Diego Dalot, lo habíamos vendido ya, ¿verdad? Al Barça por 55 millones, creo. Creo que ya lo habíamos vendido, sí. Ah, por cierto, me habéis comentado que prácticamente, y yo no me he dado cuenta, tenemos la defensa del Barcelona, iba a decir, la defensa de la selección francesa. Y es verdad, porque tenemos de titulares, lateral derecho, Conde, central, Varane, lateral izquierdo, Teo Hernández. Es todo francés, menos un jugador, que es Araujo. Y es verdad, no me he dado cuenta, pero tenemos prácticamente aquí la selección francesa en la defensa, quitando Araujo. Bueno, aquí tenemos el once del Arsenal, vemos que, bueno, como equipo es muy bueno. Las cosas como son, tienen a Corona, tiene a Aubameyang, tiene a Saka. Recordemos que además Corona era un jugador que mi equipo técnico, bueno, mi elogiador, me decía que era uno de esos jugadores que había que fichar sí o sí, pues lo tiene el Arsenal. Tierney, tiene a Thomas Partey, Martín Odegaard, Tomiyasu, Leno. El equipo es bastante, bastante bueno, las cosas como son. El equipo es bastante bueno, y aparte de ser un equipo bastante bueno, hemos visto que están llenos de enlaces, con lo cual los jugadores se entienden bastante bien. Habrá que tener bastante cuidado, bastante cuidado. Pero bueno, yo confío mucho en mi equipo, confío en la preparación. Recordemos que hemos hecho una pretemporada, yo diría que la más difícil de todas las que hemos hecho desde que estamos con el Manchester United, porque sí que es verdad que nos hemos enfrentado a equipos más factibles, ¿no? Como el, no se dice así, pero me entendréis en el club, el Auxerre, es el equipo francés, pero también nos hemos enfrentado al Paris Saint-Germain, al Barcelona, al Real Madrid. Por lo tanto, tenemos una muy buena pretemporada donde no perdimos ni un solo partido. Es verdad que empatamos, creo que un par, y el resto los ganamos. Vamos a ver la reunión semanal, a ver qué nos dicen. Koundé, ¿qué pasa? Disparar de lejos. A ver, sí que es verdad que puede ser interesante. Vale. A ver, está... No me parece mal, porque realmente lo estamos reconvirtiendo en lateral derecho, y pongo entre comillas porque ya ha jugado varios partidos en su carrera como lateral derecho, pero queremos que se especialice más. Vale, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. No voy a cambiar esto. Descontención de entrenamiento, progresión de jugadores, Hannibal, Savage. Shorty, lo pone con muy buen potencial, ¿eh? Hostia, 19 de talento, tú. ¡Qué barbaridad! 15 de control. Tiene cosas, ¿eh? El Shorty este tiene cosas. Luis Díaz, cambios en la calidad, vale. Luis Díaz, no sé qué. Vale, gran potencial, Gravenberg. Álvaro Fernández. 20 años. Vale. Y Shorty, vale. Hay un jugador interesante en la cantera. El Álvaro Fernández este ya lo tenemos cedido. Pero hay un jugador interesante, la verdad. A lo mejor el Shorty este habría que cederlo también, ¿eh? A lo mejor habría que cederlo. Para que jueguen en un equipo más tal. ¡Nuuu! Henderson. Bueno, Henderson es uno de esos jugadores que estamos poniendo en venta. Ya ha rechazado al Lens. Vale, ojo finalizado. Vale. Max Arons. Y nada. Vale, continuamos. Vamos a continuar. Estamos ya cerquita del Arsenal, ¿eh? Va a ser un partido bien bonito. Bien, 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 bien bonito. Me espero un partido muy luchado, ¿eh? Y bien... Uf. Tengo ganas de que llegue, la verdad. Tengo bastante ganas de que llegue el partido. Hasek ha sido nombrado, nuevo manager, no sé qué. Guka. Vale. He aceptado una oferta por Garnacho. Sí, que se vaya. Sí. Que se vaya, que se vaya. Perfecto, sí. No lo quiero a Garbacho. Garbacho. Oferta por Royal. Vale. Nada interesante por ahora, ¿eh? Vale, yo creo que Diablo 2 sí que se vendió. No creo que fichemos... Bueno, es que... Tenemos, ¿qué? 60 y algo millones. 50 y algo. 65. No creo que fichemos nada más, ¿eh? Vamos a meteros si queréis un momento el tema de ojeo y ojeado. Va a ver un poco a ver si tal. Pero no creo que hagamos ningún movimiento más, ¿eh? Hostia, el Timber. Cómo me lo recomiendo, ¿eh? Luis James. Joseda. Ah, no, pero aquí tengo puesto el filtro de laterales derechos. Sí. Vale. Kimmich, Delete. Lautaro Black. Aquí hay jugadores que me interesan. Porque, por ejemplo, me interesa mucho... Me interesa Lautaro Martínez, por ejemplo. Bueno, Pedri y tal. Pero mientras no le hagan... Ningún club le haga una oferta. Yo no voy a hacer nada. Realmente son jugadores... Como... Como... Blaovic. Son jugadores que los tengo muy, muy, muy pendientes. Para sobre todo cuando a lo mejor Cristiano Ronaldo se vaya o baje el nivel. Aunque sí que es verdad que con Adeyemi tenemos ahí un crack. Que lo puedes estudiar perfectamente. Pero bueno, que yo creo que puede ser una incorporación bastante decente. Bastante buena. Bastante, bastante buena. Entonces, bueno. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. De primeras, Sánchez. Ah, no. Sánchez del City. Nada, nada, nada. El Leeds ha contratado a Salzburgo. Grimaldo. Grimaldo, buen lateral izquierdo. Lanazio. Sánchez. Soushek. Nada. No nos interesa ninguno. El Leeds ficha a Grimaldo. Grimaldo era un jugador que nosotros teníamos ahí con el ojo puesto. Por el tema de, bueno, de buscar un lateral izquierdo, ¿no? Cuando nosotros estuvimos viendo a ver qué lateral izquierdo fichábamos. Donde, en la temporada pasada, donde finalmente fichamos a Guerreiro. Muy buena lateral izquierdo, por cierto. Lo que pasa es que, claro, ahora hemos fichado a Teo Hernández, que es mejor todavía. Vale, pues vamos con la rueda de prensa. La final va a ser en Wembley. Y vamos con la rueda de prensa. Venga. Se abre el telón de la temporada con la Community Shield. ¿Crees que esto te ofrece la posibilidad, la oportunidad de empezar a marcar la pauta? Sería bonito un buen resultado. Una victoria tiene una gran importancia. Sumar otro título. ¿Tienes ganas de que empiece el espectáculo? Sí. Y ya está. Perfecto. Buena rueda de prensa. Cortita, fácil y listo. Sin preguntas raras. Vale, porque es que ya estamos un día antes del partido. Ya estamos a un día de antes. Se acaban las tonterías, ¿eh? Se acaban las tonterías. Esto empieza, ¿eh? A cambio de Solan. ¿Qué vale? Eso nada. No me interesa nada. A lo mejor creo que voy a poner a ceder a Shortire. Porque me gustaría que vaya cogiendo minutos, la verdad. Creo que sería una buena idea ponerlo a ceder. Y sería cederlo a un club de una primera división. Puede ser fuera de Inglaterra, ¿eh? Pero... Shortire, aquí. Pero me gustaría... A ver, ofrecer equipos, cesión. El salario voy a poner 100%, pero me es más insignificante. Prefiero más bien que... Aunque me ponga el 0%, pero es un club que diga, ¿me sirves? Fenomenal. Vale, lo voy a poner a ceder. Y ya está. A ver. ¿Sabéis? No, o sea, voy a priorizar el club al salario. ¿Me explico lo que quiero decir? Hostia, el Paris Saint-Hermain está negociando por Gabriel Jesús de Liverpool. No funciona Gabriel Jesús, parece, ¿no? Porque Gabriel Jesús estaba en el City, lo vendieron, se fue a Liverpool y una temporada después... El Liverpool, pues bueno, estaba negociando su salida otra vez. Me está costando, ¿eh? El Radio Vallecano, perfecto. Me sirves. 0% pero me sirves. Sí, me sirves. No pagan ellos nada del salario, lo pago yo. Pero mira, es un club de primera división. Es un club de una pedazo de liga que es la Liga Española. Me sirve, perfecto. Me sirves, me sirves, me sirves. Algo así estaba buscando. Es lo que digo, prefiero priorizar la experiencia que coja tal al tema del dinero, ¿sabes? Entonces, mira, ya está. Fenomenal. Vale, prueba física, vamos a ver. Vale, Cristiano puede ser titular en la final. Aquí dice, riesgo de complicaciones mínimo. Teo Hernández lo mismo. Wanbisaka, no está recuperado Wanbisaka. Wanbisaka no, pero bueno, está con D. Y Haaland no. Vale. Vale. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a ver. Vamos a poner un segundo el filtro de este porque tenemos como varios lesionados que lo completen canteranos. Y vamos a ver cómo está todo esto. A ver. De Gea, a ver. A de Jemi. A de Jemi vas a titular a Erling Brown, con Cristiano Ronaldo, con Sancho y Kilian, Valverde Bruno. Bruno Fernández, supuestamente, al igual que Cristiano, estaban perfectamente para jugar ya. Teo Hernández también estaba bien para jugar, así que no debería haber ningún tipo de problema. Varane ahora, ojo. Y Koundé, que es nuestro nuevo lateral derecho titular. Que jugó el último amistoso, que el último amistoso fue contra el Madrid, ¿verdad? Y estuvo bien. Luego David de Gea. Luego, a nivel de banquillo. Haaland está lesionado. Me gustaría meter a Hannibal. Magnil. ¿Me pones a Magnil por delante? Hannibal. A ver. Este jugador lo voy a hacer. Tiene buena pinta. Este jugador lo voy a hacer. Tienes buena pinta. Me están empezando a salir canteranos muy interesantes, ¿eh? Vale, pon a Hannibal. Luego, Shaw lo voy a meter también. Vamos a quitar... Tenemos dos centrales. Tenemos a Mancini y a Maguire. Tenemos dos. Pues voy a quitar a uno para poner un lateral izquierdo. Y ahí tenemos un portero, un central, un lateral izquierdo. El problema es si se me lesiona Koundé. Si se me lesiona Koundé, sí tenemos un problema. Porque el lateral derecho lo tenemos lesionado. Pero bueno. Granmebre, Luis Díaz. Vale, pues estamos. ¿A cuánto le queda lesión a Haaland, por cierto? ¿Cuatro o nueve días? Bueno, aproximadamente una semana, ¿o no? Más o menos. Un poco más de una semana. Un poco más de una semana. Vale. Pues si es un poco más de una semana, no llega para la otra final, ¿no? Estamos a... Uff. Muy, muy al límite contra el Chelsea, ¿eh? Muy al límite. Pues nada. Este es el equipo con el cual vamos a salir. De nuevos jugadores tenemos a Fede Valverde y Araujo, Theo y Koundé. Con lo cual, unos cuantos nuevos. Así que vamos a ver qué tal. El equipo es bueno, ¿eh? A pesar de no estener a Haaland. Lo que pasa es que Haaland es mejor que a de Jemi. A día de hoy es muy bueno, ¿eh? Pero Haaland es otro nivel. Pero bueno. Aún así confiamos mucho en a de Jemi. Y... Ya por el Arsenal. O sea, poco más que decir. Poco más que decir. El equipo del Arsenal ya lo estuvimos mirando. La verdad, es un gran equipo. Las cosas como son. Pero bueno. Confío mucho en mi equipo. Creo que nosotros somos... Bueno, creo que nosotros somos favoritos. Después de la temporada anterior que hicimos. Pero bueno. Esta es una nueva temporada. Por lo tanto, pues... Empiezas entre comillas de cero. Y lo pongo entre comillas porque... Este título lo jugamos gracias a lo que hicimos el año pasado. Bueno, la temporada pasada. Bueno. Vamos a ver qué tal se nos da. Venga. Por ahora, bueno. Nosotros tenemos más tiros. Hay más tiros a puerta. En el minuto 23 tenemos un balón parado. Ponla bien y no llegas. El centro era malísimo. Muy malo el centro. Muy, muy, muy corto. Demasiado corto. Venga, Teo. Llegas, Kilian. Llegas, Kilian. La parada es buenísima. Ay, era buena. Era muy buena. Vale. Cuidado con Pierre-Rion Bomillán. Que es bastante rápido. Encima Teo. Encima Teo. Sigue lo Teo. Ay, la llegó a tocar. La llegó a tocar. Esto no me gusta esta jugada, eh. Gol. Uh, lo ha parado. No, lo he tirado fuera. Ostras. En directo me dio la sensación de que lo había parado. Una pena porque creo que fue Saka contra Teo. Creo que Saka intenta regalar a Teo. Teo toca la pelota. Pero aún así se lleva el rechace de Saka. A ver, Saka es un buen jugador. Las cosas como son. Nuestra. Bien, ahí de Jamie. Muy bien, ahí de Jamie. Eso es. Vale. Corre el espacio y hay que apoyarle. Buenísima. Ponle primero a Skillian. Y esto es gol. Ay, la parada de defensa. La ha sacado Gabriel. La ha sacado Gabriel, chaval. El central izquierdo la ha sacado. Muy buena jugada, eh. Muy buena jugada. Madre mía. Ha salvo. Bueno, creo que ha salvo al gol. No sé si el portero llegaba. Perfectamente bueno llegar. Bueno, eh... Ocasión muy clara para los dos equipos, la verdad. Esa es la realidad. Ocasión muy, muy clara para los dos equipos. Perfectamente podríamos estar ganando cualquiera o empatando. En este caso, empatando. Muy igualado todo, eh. Muy, muy, muy igualado. Estamos jugando un poco nosotros más al contraataque. Kylian Mbappé por censo está siendo un destrozo por su lado, eh. El que me falta un poquito más es Sancho. Sancho está bastante desaparecido. Al menos en los primeros 45 minutos. Vale, Jamie. Tiene que buscar... Tira, 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 tira. Al palo. Vamos. 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 Un poco raro el gol, ¿no? A ver, me gustaría haberlo repetido porque fue un poco extraño. La tiene Bruno Fernández. La da Cristiano. Cristiano prolonga. Ah. Mala suerte también, eh. Buf, qué mala suerte ha tenido el Arsenal. Acaba de tener muy mala suerte el Arsenal. No sé si habéis visto lo que ha pasado. Despeja el jugador del Arsenal. El despeja el jugador del Arsenal le da a un compañero suyo. El cual hace que el rechace le vaya a nuestro jugador, a Deyemi. A Deyemi se intenta dar la vuelta. Yo creo que tira. Y el tiro le pega en un defensa al Arsenal. El cual hace que le salga un pase perfecto a Kylian Mbappé. El cual tira muy forzado y da el palo y entra al límite. Muy mala suerte para el Arsenal, eh. Muy mala suerte para el Arsenal. Ha sido un gol, perdón. Ha sido un gol bastante... Hemos tenido un punto de fortuna grande. Dejémoslo ahí, ¿vale? Sí que es verdad que hemos hecho cosas bien en la jugada. Vamos, eso está claro. Pero... Punto de suerte hemos tenido, eh. Vale, cuidado. Síguelo, 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 síguelo. Bien tapado ahí. Sácala. Bien con D. Bájala, Sancho. Buenísima. 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 Vamos, Cristiano. Búscate a Pollos. Fede, busca el pasahueco. Y Kilian. Acaba, 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 acaba. Uy, ya no. Uy, ya tardó. Para mí tardó demasiado, tío. Para mí tardó demasiado en acabar. O sea, tanta conducción y eso que se quedó hace sin espacio, vamos. No tenía espacios para soltar la... No tenía espacios para soltar la pelota. Vale, Gabriel, marcado. 1.265. Vamos a poner pausa. Voy a hacer alguna sustitución. Sobre todo, más que cansar de los jugadores que no me están gustando hoy. Por ejemplo, Sancho. Bueno, entonces, vamos a meter a Diallo, por ejemplo. Vamos a... Vamos a meter a Granbers porque Bruno Fernández tampoco me está teniendo de gustar. Y voy a confirmar. Nos queda un cambio. Hemos hecho dos. Tengo un cambio más. ¿En cuál lo voy a guardar? Pues, para perder tiempo, por si hay alguna lesión o algo así. Entonces, bueno. Ojo a esta falda que es buenísima. Ojo a esta falda que es buenísima. Nada. Nada. Venga, Kilian. ¿Acabas? Va. Vale, bien, bien, bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien intentado. Vale. 1.80. Me pone cambiar a Kilian Mbappé. Yo no sé si voy a cambiar a Kilian Mbappé o a Cristiano. Creo que voy a quitar a Cristiano más que a Kilian. Porque el partido Mbappé me está gustando. Y Cristiano viene de lesión. Aparte que Cristiano tiene 37 años o algo así. No sé. 38. Por ahí. Entonces, prefiero quitar a Cristiano. Sobre todo, además, lo he dicho. Viene de lesión. Venga, Díazio. Va muy bien. El centro es perfecto. El centro era perfecto, tío. El centro de Díazio era perfecto. Ojo a esta falda, ¿eh? Ojo que nos estamos comiendo a la Larsen, ¿no? Vamos, clávala 2-0. Clávala y 2-0. Va bien. ¡Ay, la sacó! ¡Ay, no puede ser! Sigue, 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 sigue. Clarísima, tío. Ha sido clarísima. Cuidado con el contraataque. Cuidado. Persiga a Rodrigo. Persiga a Rodrigo. Sigue lo, sigue lo, sigue lo, sigue lo, sigue lo, sigue lo. No me gusta este contraataque. Penalti. Madre mía, he visto el penalti. ¿Qué ha pasado? Va, están mirando si es penalti. Creo que están mirando si es penalti, ¿eh? ¿No? No. Creo que han mirado si era penalti. No es penalti. Madre mía, vi el penalti, chaval. Vi el penalti que flipas. Venga. Un minuto, un minuto. Ganamos. Ganamos. Bueno, como empezamos la temporada, ¿eh? Con un título, la FA con Multishile que la revalidamos también. Partido muy difícil las cosas, como son muy, muy, muy complicados el partido. Y lo hemos sacado. Y lo hemos sacado. Lo hemos sacado. Que flipas. Ya que tenemos el primer título de la temporada, empezamos a tope. Empezamos como la temporada pasada ganando. Vamos. 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 Complicado, ¿eh? No ha sido nada, nada fácil. Jugadores que... Bueno, en líneas generales me ha gustado todo el equipo. Menos tengo que decir que no me ha gustado el partido de Sancho. Totalmente desapercibido. Muy desapercibido. Y Bruno Fernández me ha dejado un poco frío, la verdad, para ser Bruno. Pero bueno, me ha gustado mucho el partido de Mbappé. Me ha gustado bastante. La línea defensiva creo que ha estado bastante, bastante bien. Bien. No sé. En general me ha gustado el equipo. En general. Y bueno. Nuevo título que tenemos. Empezamos la temporada con un título y una victoria. O sea, un título disputado con... Vamos. Ganado, vamos. Así que genial. Muy, muy contento, ¿eh? Muy contento. Muy contento. Muy contento. Vale. Esta es la sesión de McNeil. El Sheff United es de la segunda división. No. Quiero cederlo en primera división, la verdad. Vale. El Manchester United gana la Community Shield de nuevo. 0-1 al Arsenal en Wembley. Muy al límite el partido. Es que ha sido muy disputado. Hemos hecho más tiros. La posición ha sido un poco más para ellos. Juego del partido, Kylian Mbappé. Es el que marcó el gol. Es el que marcó el gol. Hernández de Buta. Medallas. Vale, bueno. Lo que han recibido medallas. Victoria. Va a empezar. Kylian Mbappé. Ha corrido 16,3 kilómetros. Ha corrido 16,3 kilómetros. ¿Qué me dices? A ver quién está siguiendo. Ah, vale. Ah, no. El Lamouchi este seleccionado es francés. Hombre, pues se habrá llevado. Es que tenemos unos cuantos franceses. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Tenemos cuatro? Bueno, solo. 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 La verdad es que tenemos unos cuantos franceses. Venga, vamos con la rueda de presa pospartido. Vamos allá. Ha logrado ampliar tu impresión en Terracia y victorias consecutivas contra el Arsenal. ¿Cómo te sientes? Solo quiero ganar. ¿Ha sido un buen debut de Araujo? Sí. Estoy muy contento. Kunde ha estado muy convincente. Sí, me ha gustado. Mira que hemos jugado este partido. Es muy peligroso este partido. Porque mira que teníamos línea defensiva nueva. Un medio campo nuevo. En parte. O sea, ojo, eh. Es que la línea defensiva. La línea defensiva que tenemos con respecto a la temporada pasada. Kunde es nuevo. Araujo es nuevo. Y... 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 Y Teo Hernández es nuevo. O sea, la línea defensiva es prácticamente nueva. El portero es el mismo. Es verdad. Aunque ahora tenemos a Vanderbilt que va a jugar más minutos. Pero bueno, el portero ha sido el mismo. Y Banan es el mismo. Pero es que de cinco jugadores contando a portero. Tres son nuevos. Es una barbaridad, eh. Es una barbaridad. Y no se ha salido bien, la verdad. Ha salido bastante bien. Te has ganado un montón de elogios. Por el tratamiento. Os espero. Y ya está. Vale. Perfecto. Mi pregunta es. La... Que no lo sé. A ver. Yo quiero ganar siempre títulos. Las cosas como son. Pero. La Community Child. La FA Community Child. Dentro de la directiva. ¿Le era importante o le daba igual? Le daba igual. Bueno, no les importaba. Ahora hemos ganado las cosas como son. Pero no les importaba. La Supercopa Europa. No les importa tampoco. Igualmente iremos a por ella. O sea. Vamos a ir a por ella saquísimo. Ok. Tal. Realmente lo único que les importa es la FA Cup. La Champions. Y la Premier. Bueno. Nosotros vamos a intentar ir a por los seis títulos. Como la temporada pasada. Sin más. La temporada pasada hicimos un sextete. Y vamos a intentar. Es muy complicado. Lo normal es no conseguirlo. Es lo normal. O sea. Lo normal no es conseguir un sextete. Pero vamos a luchar para conseguirlo. Es así. Dicho esto. Por aquí lo vamos a ir dejando. Muy bueno. Muy contento con el inicio de la temporada. Eh. Uy. Uy uy uy. Uy 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 uy. No me jodas eh. Que susto. Y por aquí lo dejamos. Cuideros. Hasta la próxima. No me jodas. 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 No me jodas.